¡Viva! Cada sueño que nacía Sueños de victoria Quien son la resignación País que nunca fue País que se vendió Pampa que pudo Y no dejaron ser Y hoy es lo que ves ¡Viva! ¡Viva! Sigo a la derecha Y ahí a la matanza De ser lo que puede avanzar De ser lo que se arrastra Y todo es ajeno Solo tu casa es tu país Te quiero y solo hicieron Así puedes ver ¿Dónde está la raíz? ¡Viva! 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 Y el ojito sube más y más Y el pantalón crece Y más y más La hoja sigue bajo presión ¿Hasta dónde quiere ir? ¿Dónde quiere llegar? Tampas que pudro y no dejaron ser Y hoy es lo que ves Bingo, ay, ay, eh Las luces y brillos taparon el dolor De lo que aquí pasó Bingo, ay, ay, eh Bingo, ay, ay, eh Bingo, ay, ay, eh Bingo